El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a la locación financiera y criptomonedas. Ha vuelto de Roaring Kitty, que es el que hizo que GameStop subiera un montón y arrasase a muchas posiciones bajistas, ¿vale? De Roaring Kitty. Ha vuelto con, la verdad es que, con vídeos y tal, en que, bueno, nos cuentan un poco su vida, pero sobre todo lo importante es que ha vuelto. Aquí tenemos, ha vuelto después de 13 años aproximadamente. Tiene todo vídeos de, pues de, no sé, vídeos, curioso, donde nos va contando cosas, 13 de mayo, realmente no dice absolutamente nada, pero sí que sale aquí, quiere dejar un mensaje, ¿vale? Os dejamos el link para que lo veáis y ha vuelto, vamos, ha vuelto contando un montón de cosas. Fijaos, fijaos, 19 de junio de 2021, se va a dormir, el gato, y de repente aparece como que, oye, que he vuelto. Todo son vídeos e imágenes y demás. Este es el gráfico de los últimos, de días, un día más o menos. Las ventas en corto de GameStop y AMC han perdido 5.000 millones de dólares en dos días. Fijaos, esto es lo que pasa, ¿vale? Esta GameStop estaba, pues, en la mierda. Bueno, tampoco en la mierda, estaba bajando bastante. Porque esta empresa está, este es el gráfico. Vamos a ponerlo en el principio. Subió, aquí lo cogen ellos, y pum, le pega una subida a 85, se cae porque la empresa está fatal, y pum, le puede tener otra subida, ¿vale? Este es el gráfico. A ver, ¿qué nos viene a decir? Nos viene a decir es que la teoría es, esto es un poco Dogecoin, ¿vale? Tampoco Dogecoin, porque en el fondo GameStop hace cosas. Es decir, la diferencia entre muchas acciones y muchos criptos es que las criptomonedas a veces no tienen nada detrás. Pero las acciones sí, la empresa ya hace cosas. Otra cosa es que la hagan mal, o esté en recesión o lo que sea, o se puede reconvertir. Bueno, sobre todo, más que eso, el mensaje es, tú estás atacando a la empresa, la empresa no va bien, pero al haber posiciones bajistas en la empresa le meten una presión añadida. O sea, esto es como el que está mal y vienen otros a darle de hostia. O sea, hombre, está mal, pero no le metas más presión, porque al final te lo cargas, ¿vale? La profecía autocumplida. Vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar. O sea, si tú estás jodido, hay 50.000 tíos a un lado que te dicen que vas a fallar, coño, al final fallas. O sea, a tu poca, a tu poco ánimo, a tu malestar, se añade el de los demás que te están jodiendo, pues te hunden más. Entonces, ¿qué en esto? Pasaba un poco eso. O sea, hay muchos valores de, pasa eso. O sea, hay una presión añadida a la propia cripto, que es que no solamente vende la gente que tiene acciones, sino que vende la gente que pide prestado acciones para ponerse corto. Entonces, claro, ¿qué detectó este pollo? En el año 2019, creo que es. Pues detectó que había, si hay 1.000 acciones, vamos, pues había vendidas 5.000. No tiene ningún sentido. Es decir, es como, si hay 1.000, pues alguien las tiene que tener. Pero no puede haber 5.000 vendidas. Entonces, eso es una desfachatez. ¿Qué pasa? Que se habían prestado un montón de veces las acciones y todo el mundo estaba corto. Entonces, ¿qué inició? Un movimiento para subir la acción. Entonces, subió la acción. Entonces, claro, consiguió poner la acción de 1 a 85. Arruinó a mucha gente y ahora ha hecho algo parecido. No desde 1, sino desde aquí. Desde la zona más o menos de los 10, una cosa así, ¿vale? 10, 12. Entonces, ahora la ha subido hasta los 65. Luego caerá, ¿vale? Pero, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, si la comunidad se junta para favorecer algo, lo va a hacer. Pero claro, la diferencia entre el mundo cripto y este mundito es, en el mundo cripto es muy difícil ponerse bajista. O sea, la mayoría, o sea, salvo en Bitcoin, Ethereum y demás, no hay criptos que te presten para ponerte corto. O sea, en realidad son, es en margin trading, tampoco en margin trading. Son futuros, pero no estás poniéndote corto, sino que realmente lo que estás es utilizando un derivado sobre la criptomoneda para ponerte corto. Pero no la criptomoneda. Entonces, aquí sí da la propia acción. Entonces, en el mundo cripto eso no va a pasar. Pero en el mundo de las acciones, sí. Entonces, hay mucha gente que está corta en un valor. Y dicen, ah, coño, es que hay muchos más cortos que valores hay. O sea, es como, se han vendido muchas más entradas de los que caben en el aforo. Y dices, a esto les vamos a dar. Y efectivamente, les das. Entonces, provocan una subida y luego provocan un cierre de posiciones bajistas que infla mucho el valor y destroza a la gente. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Oye, el mensaje es... No es lícito forrarse a costa del sufrimiento de otros. O sea, en el sentido de... Wall Street, entre comillas, manipula y opera mercados operando en corto, enriqueciéndose a costa de hundir a los que han comprado y tienen acciones. O sea, que vendan los que tienen las acciones. No que vendan los que piden prestado las acciones para vender. O sea, ¿es lícito subir un valor? Si la cosa va bien, subámoslo, comprémoslo. Pero si la cosa va mal, vendámoslo, lo que tengamos. Pero no pedir prestado para vender lo que no tienes y tumbar el activo, ¿vale? Entonces, ahí está la historia. Es decir, oye... Y todo el mundo se apunta, ¿vale? Se apunta a subir... Entonces, claro, llega un momento que los sistemas de riesgo... Llega un momento que los sistemas de riesgo al tío que está bajista le dicen... Oye, tienes que cerrar tu posición porque te vas a... Vas a tener que cerrar. La empresa, ya no directamente la posición. Entonces, eso nos parece bien. A ver, no favorece el desarrollo del mercado. Porque el mercado es que compra y venda a todo el mundo. Pero en el fondo, favorece la justicia. Que es que... A ver, te puedo poner corto machacando un valor. Y arruinando a la gente que ha apostado por el valor. Entonces, comprando no hay problema. Vendiendo, digamos que te quedas con el... Con el sátrapa este, ¿vale? Entonces, pues aquí están los tíos haciendo eso, ¿vale? Y mucha gente se está apuntando porque la otra parte buena es... Hay una comunidad detrás de alguien. Por eso decíamos de seguir al influencer adecuado. En el cual, pues, se está forzando que el valor sube. Luego, evidentemente, aquí se pegará el piñazo. Y muchos se quedarán atrapados. Pero muchos menos de los que realmente corresponderían, ¿vale? Entonces, nos cuenta la historia. Más gente que cogió 53.000 y los convirtió en 40 millones o 48 millones, ¿vale? Y este es el tipo. Tiene una pinta de puta madre. Dice, conocido como Kate Hill. Era un tipo normal y corriente de muchos de nosotros antes de hacerse famoso. Nació... Es una estrella de atletismo. ¿Vale? Profundizó en sus análisis de acciones. Se convirtió... En 2019, eso es. Se convenció de que las acciones estaban infravaloradas. Compartió esta creencia en Twitter bajo el nombre de Roaring Kitty. Pasó horas transmitiendo y explicando que esta operación representaba una importunidad importante. Y animaba a otros a invertir. Claro. Lógicamente, luego le atacaron. Se unió a Reddit, donde el usuario DFV, DeepFackingValue. Y compró opciones de un promedio de 53.000. Alcanzó un máximo de 483. Lo que hizo que las acciones de Hill valieran y luego desapareció. Bueno, si vale. ¿Y qué? ¿Qué más da? O sea, aquí se cargó a los tíos. Los source sellers tuvieron que vender. ¿Vale? Y perdieron billones de dólares. O sea, billones estamos hablando de muchos ceros. Más de 5.000 y más de 10.000. Dice, lo que el 99% no sabe es que en realidad me metí en la criptomoneda. Después de mi experiencia en el mercado de valores. Y una de las primeras jugadas fue en realidad GmStock. Y fue gracias a Robarín Kitty que pude obtener mis primeras grandes ganancias. O sea, que este tío se empezó a sacar pasta a partir de aquí, lógicamente. En febrero testificó en el Congreso afirmando que GmStock estaba infravalorado. Aunque la demanda colectiva le acusó de causar pérdidas significativas a pequeñas inversiones. Fue y violar las leyes de valores. Los pequeños inversores no están cortos en GmStock. Los inversores están jodidamente comprados en estos valores y puteados porque baja. Ahora es un poco absurdo. Se volvió un icono. Y un gigante y un giga chat de Twitter y Reddit. Y ahora está, ha regresado. Este es su tuit. Es hora de tomarse en serio el mercado. Aquí nos pone un poco en la historia. Es un simple individuo que vivía una vida bastante sencilla. Y el GmStock cambió la vida de este hombre y de otros muchos. Tomó el dinero de los ricos y de los hedge funds. Y le dio el dinero a las personas menos ricas. Claro, a las personas menos ricas no se pueden poner cortos en GmStock. No tienes capacidad. Quiero decir, pues, no vas a un broker y dices, oye, te doy acciones para vender GmStock. El broker tiene acciones para poner te corto en Apple, en Tesla, en las 500 o 1000 más importantes. Pero no en las mierdas. Pero claro, si tú pides a un fondo prestado, sí, sí, te las presta. Las monedas meme están mostrando un excelente crecimiento en la actualidad. Se debe a que en 2021 las acciones meme también estaban aumentando. Claro, esto es falso. O sea, las acciones meme estaban aumentando debido a Kate Hill, pero también había una fuerza bajista. Que una fuerza bajista, cuando se cierra, es una fuerza alcista. En las acciones memes no hay fuerzas bajistas. Es distinto. Y por eso puede ser un fracaso. ¿Vale? Aquí tenemos los factores que decía el hombre este. Las ganancias sustanciales y el gran revuelo. Tasas de liquidez bajas. O sea, tasas de interés bajas. En aquella época los tipos de interés eran muy bajos. Mucha liquidez procedente del estímulo de la pandemia. En 2021 estamos hablando. Y nuevos trades que entran en el mercado debido al aburrimiento. O sea, la gente estaba en su casa. ¿Vale? La gente estaba absolutamente en su casa. ¿Vale? Esto pasa lo mismo en el mundo cripto. A la gente le gusta simplificar las cosas. Pero más que eso, la gente le gusta las cosas exageradas. También a la gente le gusta joder. Que es lo interesante también de esto. Es. Las memes han ganado popularidad. Sí, ya, perdón. Hay mucho tiempo también, ¿eh? ¿Vale? Todos están en pie de igualdad. Libres de influencia del capital riesgo que venden toques a valoraciones considerablemente más bajas después de cada desbloqueo. De rondas privadas a 100x, claro. ¿Qué están haciendo los capital riesgo? Que están comprando a uno y luego lo están vendiendo a 10 o a 100. Y, claro, te están jodiendo a ti. Que tú quieres participar del proyecto. Es un poco distinto. Las figuras de influencia tienen bolsas importantes y pueden manipular el mercado. Siempre ha sido así. Solana y WIF. Los meme coins y su influencia es importantísimo. Seguir influencers puede generar ganancias sustantivas o pérdidas sustanciales. O sea, las dos cosas. Tu objetivo es elegir a la influencia adecuada. Eso estamos claros. Si una influencia es prometedora, si hoy día son lógicas, la gente lo apoyará y creará una comunidad fuerte. Pues sí. Al final, lo que quiero decir es que veamos a ver dónde va esta aventura. Me emociona descubrir historias y desafíos que superaremos juntos. El mercado tiende a recompensar a las personas persistentes. No, eso tampoco. El mercado tiende a hacer cosas. Pero a recompensar yo creo que no. Bueno, GME, lo importante es que haya mucha gente bajista. Ahora no hay tanta gente bajista. Pero sí que es cierto es que seguir al influencer adecuado es sustancial. Entonces ahora aquí tenemos el valor. Ha subido y luego cae. Y lo importante que es. Lo importante es, oye, hay que hacer. O sea, la comunidad tiene mucho poder y eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, ponerte corto y putear un valor más de lo necesario. No tiene que salir gratis, ¿vale? Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.